El Estudio de Animación Piloto presenta El Cerdito La Niñera No sé ustedes, pero yo vivo en el mejor lugar del mundo Nuestros árboles son los más altos Nuestras vallas, las más bonitas Todo está en orden Incluso el sol sale sin falta todas las mañanas Yo lo sé, pues yo me encargo de eso Y con los primeros rayos del sol Todos los vecinos se despiertan Y desean los unos a los otros Un buen día Obviamente después de eso Todas las cosas salen de la mejor manera ¡Sum! 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 Mi pasatiempo favorito es ayudarle al tío Gallo por las mañanas. No sé qué haría sin mi ayuda. Por la mañana, cuando papá y mamá se van a la exposición de los animales de la granja, están tranquilos. Ellos saben que tenemos a alguien que se encarga de cuidarnos. Nunca estamos desatendidos. Toda niñera debe recordar que lo más importante de la educación son los juegos activos al aire libre. Mientras más juegos sabe usted, más se le acercan los niños. En realidad, me gusta jugar a muchos juegos diferentes. Por ejemplo, a las perdidillas o a Encuentra una cochinadita. A veces nos visita el abuelo, pero no se puede jugar con él. Papá dice que él, una vez, jugó a colgar los tenis. Solo que no ha entendido lo que significa, si descolgó las tenis o siguen guindando. Claro que lo más divertido es jugar en grupo. Sobre todo cuando el juego tiene un objetivo. ¡Suscríbete al chino! Tenemos mucha suerte con nuestra niñera. Ella siempre inventa cosas nuevas. Jamás se cansa. Dibuja muy bien. Y sabe que luego de unos juegos activos, a los niños hay que alimentarlos muy bien. Y luego, acostarlos a dormir. Y cuando mamá y papá regresan, están contentos, porque en casa reinan la paz, la tranquilidad y la armonía. El día fue todo un éxito. ¿Y qué otra cosa podría pasar? Cuidar a unos niños tan educados como nosotros es un placer. Cuidar a unos niños. El estudio de animación piloto presenta... El gato y la zorra El gato y la zorra El gato y la zorra Y la zorra El gato y la zorra Había una vez un campesino y ese campesino tenía un gato Y ese gato era tan travieso y glotón que era un desastre No servía para nada, solo causaba problemas Un día el campesino perdió la paciencia, lo agarró y se lo llevó al bosque Se lo llevó tan lejos como pudo para que ese gato jamás pudiera encontrar el camino de vuelta Y fue tan lejos el campesino que hasta él mismo se asustó Arrojó el saco con el gato y se fue corriendo a toda prisa Sucedió que por allí pasaba una zorra, vio el saco y sintió curiosidad ¿Qué habrá ahí adentro? Al oír los pasos afuera, el gato quedó paralizado por el miedo Él escucha pasos alrededor La zorra pensó, me llevo el saco para la casa y allí lo abro La zorra y el gato se miraron, llenos de miedo, pero dominados por la curiosidad He vivido en el bosque toda mi vida, pero nunca he visto un animal como tú ¿Quién eres? Yo, yo... Me llamo Katafey Ivanovich Fui enviado desde los bosques de Siberia para ser el gobernador ¡Ja, ja, ja! ¿El gobernador? ¿El gobernador? Es usted un gran gobernador, Katafey Ivanovich ¡Qué porte! ¡Qué uniforme! Katafey Ivanovich ¿Qué le parece si nos casamos? ¿Casarnos? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Soy Elisabeta Petrovna De acuerdo, Elisabeta Petrovna Está bien, me casaré contigo Y desde entonces vivieron juntos Día y noche se entretenían cantando canciones y jugando ¡Ay, mi pobre Katafey Ivanovich! ¡Qué hambriento debe de estar! Mírese, ha corrido toda la noche buscando algo que mordisquear Bueno pues, iré por provisiones Y usted quédese aquí y descanse Pronto nos daremos la buena vida Mientras la zorra recorre el bosque en busca de hongos Va mirando de reojo De repente se encontró con el lobo ¡Buenos días, zorrita! ¿Para qué recoges hongos si tú no los comes? Yo no los como, pero a mi esposo Katafey Ivanovich le encanta ¿Y qué Katafey Ivanovich es ese? Fue enviado de los bosques de Siberia para ser nuestro gobernador Fui zorrita soltera y ahora soy la esposa del gobernador Oh, ¿crees que pueda conocerlo? Llévale algunos regalos Pescado, carne, todo lo que puedas Déjalos en el claro del bosque y escóndete Quizás Katafey Ivanovich no te note Él puede ser pequeño, pero tiene muy mal genio Si algo no le gusta, te rompe en pedacitos ¿En pedacitos? Oh... Y la zorra fue a recoger bellotas Caramba, ¿por qué recoges mis bellotas? Uff, es que no son para mí Son para mi esposo, Katafey Ivanovich ¿Qué esposo es ese? Fue enviado de los bosques de Siberia para ser nuestro gobernador Alcanzame aquella bellota Está muy alta para mí Caramba Oye zorra, quiero conocer a ese gobernador tuyo Pues recoge algunos regalos Pescado, carne, todo lo que puedas Déjalos en el claro del bosque y escóndete Quizás Katafey Ivanovich no te note Acabaría contigo en un dos por tres Caramba Hola zorrita, ¿qué buscas? Frambuesas Frambuesas, para mi esposo Katafey Katafey Ivanovich, que fue enviado desde los bosques de Siberia para ser nuestro gobernador Muéstramelo Él es pequeño, pero tiene muy mal carácter Si algo no le gusta, te rompe en pedazos Ah, sí, pero si quiere una ojeadita Puedes recoger algunos regalos, algo de pescado y carne y dejarlos en el claro del bosque Luego ocúltate lo mejor que puedas y tal vez Katafey Ivanovich no te haga daño Aburrido Katafey Ivanovich, le he traído algo de comer No le gusta ¿Quiere algo más sabroso? Pronto lo tendrá Pronto nos traerán regalos animales muy grandes No tema, solo le echarán un vistazo y seguirán su camino En nuestro bosque, nunca nadie ha visto a un gobernador de verdad Caramba, hemos venido a reverenciar a la zorra y a su esposo Cállate, si quieres meterte en problemas, no nos arrastres contigo La zorra dijo que nos escondiéramos Caramba Caramba Oso, ¿qué pasa? ¿Puedes ver a alguien? No veo a nadie Quizás deberíamos darle una señal Hey, bola de pelos, detente Ve rápido, casa de la zorra Y dile que hemos llegado con los regalos Y que venga aquí con Katafey Ivanovich Me han enviado las altas instancias para decirles que han llegado con regalos Y ruegan su amable presencia Caramba Bueno, ¿qué? ¿Vienen? Parece que sí ¿Y cómo es él? ¿El gobernador? No lo puedo ver bien Es algo pequeño Vamos, Katafey Ivanovich No te enojes con ellos Te han traído deliciosos regalos Y ahora que usted se coma esta comida Tal vez no se sienta tan enojado con ellos Y si no le gusta No importa A todos ellos Usted se los comerá Uy ¡Oso! ¿Qué está pasando? No puedo ver nada Es un desastre Todo el tiempo está pidiendo más Me preocupa que venga por nosotros ¿A dónde vas, bola de pelos? ¿Quieres morir? No aguanto más Quiero verlo por mí mismo No aguanto más No aguanto más Corran, corran Si no, el gobernador los despedazará Y díganle a los demás Que deben evitar enojar a Katafey Ivanovich Les dio una buena lección Katafey Ivanovich Los recordarán durante mucho tiempo Y desde entonces El gato y la zorra Se dieron la gran vida Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen Traen regalos Traen regalos No aguanto más ¡Nos vemos! La gran vida ¡Aaah! 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 y 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